A María Antonia no la menciones, no más porque me hierve la sangre Pedro sacó su pistola de escuadra y cuatro tiros le disparó Pero Gilberto ya de tirado con su revólver le contestó Se escucha el llanto de una mujer que a la cantina llega corriendo Entra y se dobla sobre el cadáver del que la quiso con tanto anhelo Pedro García con dos balazos abre la gente y sale al establo Lleva del brazo a María Antonia, se van en busca de los caballos Bajo la lluvia los dos jinetes salen del pueblo rumbo a San Juan A la distancia se oyen los casos del Colorado y en Al-Azá La lluvia los dos jinetes salen del pueblo rumbo a San Juan A la distancia se oyen los casos del número rumbo a San Juan A la distancia se oyen los casos del cielo de la gente y sale alamat ¡Gracias!